Ceci, muchísimas gracias y pues bueno, contento de tener aquí al doctor Juan Diego Frías y pues bueno, vamos a tener una sección de cocina muy distinta y divertida también doctor. Así es. Pues bueno, vamos a aprender a preparar una ensalada balanceada. Así es, sí, claro, pues más que nada, esto es para darle a nuestro público todas las opciones que tenemos para que en casa puedan hacer una comida que sea rica, que sea saludable y que sea muy reproducible. Todo el mundo tiene los ingredientes en su casa y sobre todo lo que yo quiero externarles al público es que ayudemos a que toda la familia coma un poquito más sano, ¿verdad? Está bien comer carne y todo, pero ojalá que podamos agregar un platillo de estos por lo menos unas dos veces por semana, ojalá, ¿verdad? Y sobre todo para los niños, ¿no? Esto, si enseñamos a los niños desde chiquitos a comer sanos, es muy probable que de grandes sean adultos sanos. Exacto. Y pues sí doctor, vamos con los ingredientes para revisarlos, que es lo que vamos a preparar el día de hoy y que la gente lo pueda ver. Vamos a necesitar combinación de lechugas, dos mandarinas, pimientos, semáforo, bueno, nuez de la India también o nueces, puede ser pollo a la plancha, mostaza, vinagre balsámico y miel de abeja. Así es, claro que sí. Casi todos los tenemos en casa. Sí, claro, y aquí pues el consejo de nosotros es tratar de tener la base que van a ser las lechugas, el consejo que yo les puedo dar es que las lechugas las cortemos en cuadritos chiquitos y no echemos la lechugota, porque a veces con la lechugota pues les cuesta trabajo comérselo y sobre todo a los niños chiquitos, entonces siempre que o comprar la lechuga completa y nosotros partirla en cuadritos chiquitos o comprarlas las que ya vienen así ya preparadas, claro que sale más barato si uno las corta mismo, ¿no? Perfecto, sí, sí, sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer, doctor, ¿qué es? Entonces, la primera, la base de la ensalada, vamos a poner, gracias, gracias, exacto, vamos a poner aquí nuestra base de lechugas, de combinación de lechugas. Perfecto. Perfecto. Después, para un toque fresco, yo les recomiendo que siempre aventemos a la ensalada alguna hierba de olor o algo que sea que le dé frescura al platillo, ¿no? En este caso vamos a utilizar cilantro, este cilantro cortado y ya limpio y todo, vamos a ponerlo aquí en la ensalada. Esto le va a dar un toque mucho más fresco, ¿no? Sobre todo en esos días calurosos. Y aparte es delicioso el cilantro. Sí, claro. Después, mire, yo conseguí de estas mandarinas de las chiquitas, la ventaja que tienen estas es que no tienen semillas y ya vienen casi peladitas. Entonces, eso le va a dar un balance de dulzura al platillo y muy bueno, sobre todo para los niños chiquitos y para los adultos también, ¿no? Para todos en casa, doctor. Exactamente. Ahora, en este caso vamos a usar como proteína algo de pollo a la plancha, ¿sí? Yo lo traje desde su casa ya cocinado, es nada más ponerlo en el sartén. También puede no llevar proteína si el paciente está en alguna dieta en específico, pero bueno, en este caso usamos pollo a la plancha, sin nada de grasa, sin nada de aceite, ¿ok? Entonces, lo vamos a vertir aquí en nuestro bol. Que ya esté frío, ¿verdad, doctor? Sí, sí, está excelente. Ok. Eso, súper bien. Y bueno, en este caso yo conseguí de estos tipos de pimientos, de los que son pequeñitos. Ajá. Les enseño un ejemplo. Ok, mírenlos, ahí está. Así es como está en fresco, se puede decir. Ajá. Ok, pero pueden usar del pimiento grande también, sin ningún problema. En este caso, yo lo puse junto con el pollo a la plancha, para que agarrara pues esta textura. Ok. Sí, un poquito. Asadito. Asado, ¿verdad? Para que nos dé un poco más de sabor, ¿verdad? Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer enseguida, va a ser cortarlo, lo podemos cortar en julianas, que es así a lo largo, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. O lo podemos cortar, inclusive en cuadritos. Cuadritos pequeños. Doctor, ¿usted le puso algo a estos pimientos para sazonarlos o solamente con el mismo pollo se sazonaron? Sí, con el mismo pollo y lo echas primero a estos, porque se tardan un poquito más en dorarse y luego ya el pollo, ¿verdad? Ah, perfecto. Entonces, todo esto lo vamos a ir cortando y lo vamos a ir poniendo, ¿ok? Muy bien. Bueno, y enseguida, lo que siempre les recomiendo es que tengamos ahí algo que sea crujiente, ¿sí? Cuando tenemos nosotros en un ensalado algo crujiente, llama mucho más la atención, ¿sí? Y sobre todo a nuestros niños, ¿no? Para que aprendan a comer un poco más sano. En este caso, yo traje un mix de lo que es la nuez de la India, nuez de normal y un poquito de cacahuate. Si no tienen de este tipo de nueces, pueden ponerle cacahuates de los de la tienda sin ningún problema, ¿verdad? Perfecto. De los tostados, claro. Ah, buenísimo. Y, bueno, nada más lo rompemos tantito, aquí dentro de la bolsa, ustedes lo pueden hacer en la tabla y lo vamos a echar también a nuestra ensalada, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos pues la combinación de todos los ingredientes, ¿vea qué rico se va viendo? Se ve muy rico, ¿eh? ¿Se les antoja, chicos? Y huele, aparte, huele muy rico también. Muy bien, ahora para el aderezo, yo les recomiendo siempre hacer el aderezo en casa, ¿sí? No se tarda uno nada, lo puede hacer mucho más sano, con menos aceite, menos grasa y en esta ocasión lo que vamos a utilizar es la mostaza, en este caso conseguimos una mostaza que ya tiene miel, pero pueden hacer las dos cosas aparte, ¿sí? No necesita tampoco ser una gran cantidad de mostaza, le vamos a agregar un poco de aceite de ajonjolí en este caso. Buenísimo el aceite de ajonjolí. Pueden cambiarlo por aceite de oliva, ¿eh? Sin ningún problema, ¿sí? Con una cucharada está bien y le vamos a poner un poquito de vinagre de vino blanco, que es este de aquí, ¿sí? Pero pueden ponerle vinagre del normal de la casa, ¿sale? Y con un poquito así, ya con eso vamos a tener para hacer nuestro aderezo. Ahora, yo les recomiendo no hacer muchísimo con este poquito, lo vamos a ir mezclando, así, 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 así. Incorporar todos los ingredientes. Incorporamos todo bien, bien, bien. Qué rico huele, ¿eh? Ajá. Y hacemos como una vinagreta, ¿no? Exacto. Así de mostaza con miel y vinagre, ¿no? Ok. Ok. Aparte del toquecito dulce, pues es como rico, ¿no, doctor? Exacto, exacto, ¿sí? Y no se, como les platicaba, pues no se necesita la gran cantidad. Yo creo que con este poquito es más que suficiente. Perfecto. Y ya al último, lo único que vamos a hacer, ¿sí? Va a ser mezclar todos nuestros ingredientes en el bowl. Ajá. Y, bueno, con esta dieta vamos a tener todo bien balanceado entre proteína, aceite vegetal, omega 3, omega 6, ¿sí? Y nada de productos nocivos, ni conservadores, ni nada, ¿verdad? Vamos a repetir los ingredientes, doctor, si me permite, vamos a necesitar combinación de lechugas, dos mandarinas, pimientos, vamos a necesitar también nuez de la India, nueces, ya nos mencionó el doctor que también puede ser cacahuates y, pues bueno, pollo a la plancha, mostaza, vinagre de vino blanco y también miel de abeja, ¿ok? Exactamente. Vamos a pasar este un poquito para acá, ¿ok? Para que veamos cómo nos quedó. Le dejo su… Sí, así es. Y ya al último lo podemos servir así con unas tostaditas para tener también algo, un poquito de carbohidrato, siempre que sea integral está muy bien o tostado. Y, bueno, es lo que les recomendamos para que tengan una dieta sana y balanceada, baja en grasa. Esto lo pueden comer todos los días sin ningún problema. Perfecto. Entonces, pues bueno, doctor, vean nada más, ¿se les antoja una ensaladita así, chicos? ¿Qué tal? ¡Rico! Y, pues bueno, antes de otra cosa, nos escribe Tere Adame. ¡Qué rico! Muchas gracias, doctor, por compartir tan deliciosa receta. Y, pues ya lo saben, doctor, yo creo que todos en casa tenemos estos ingredientes y, pues bueno, a prepararlo. Porque definitivamente, si usted me lo permite, digo, bueno, esto es casi una comida completa. Sí, claro, y fácil, rápido, no te tardas más de 15, 20 minutos en hacerlo. Y recordamos nada más tener siempre algo fresco, como el cilantro en esta vez, pero puede ser perejil o cualquier otra cosa. La lechuga que sea cuadrada en chiquito, ¿sí? Sí, algo crujiente, como las nueces, que nos dan muchos, muchos, este, nutrimientos y nos da proteínas. Claro. Y lo que usted guste de proteína y de verdura, ¿ok? Perfecto, buenísimo. Doctor, si alguien lo quiere contactar, tiene dudas o quiere simplemente hablar con usted o una cita, ¿dónde lo pueden hacer? Claro, les dejo el teléfono del consultorio con mucho gusto, es 33 18 14 20 90. Y el celular de su servidor, 33 10 80 6 4 6 2. También tenemos ahí unas páginas de comida, ¿verdad? De opciones de comida saludable. Esto lo hacemos para que la gente, pues, se dé ideas de qué puede comer en casa. Y es Doctor Health Food, este, estamos en Instagram y en Facebook también. Perfecto, pues ya lo saben entonces, ahí ya está el doctor con esta deliciosa propuesta. Prepárenla en casa, mándenos una foto. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por compartir esto tan sencillo y práctico con nosotros, le invito a que se quede con nosotros porque hay muchísimo más aquí con Ceci, el otro lado del estudio, en Arriba Corazones.